¿Qué es la crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19? La crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19 ha hermanado a todos los seres humanos del planeta. Por primera vez, la vulnerabilidad que sienten millones de personas que viven en países en vías de desarrollo por diferentes causas, como puedan ser el hambre, las catástrofes naturales, los desplazamientos forzosos o la falta de garantías para ejercer los derechos humanos esenciales, ha tocado a la población de los países con mayores rentas. Esta es una ocasión para ponernos en los zapatos de los otros, no debemos desaprovecharla. Por la justicia social, por la educación y la sanidad universales y por el derecho a vivir una vida digna y en paz, cooperar es la solución. Soy María Eugenia García y trabajo en Argelia para la ETI en beneficio de la población refugiada saharaui.